Si eres bachiller, prepárate para recibir el mejor de los regalos de celebración. La Ruta del Bachiller. Todos los estados del país recibirán el concierto más esperado por la juventud. La Ruta Life del Bachiller. Venezuela, estudiantes, bachilleres. Todo está listo. Comienza la travesía musical más esperada. Un despliegue sin precedentes. La Ruta como ninguna. Un concierto que recorre todo un país. La celebración más grande para nuestros bachilleres. Un regalo como ninguno. No dejes que te lo cuenten. La Ruta del Bachiller.